Es medio peligroso, por favor, vas en la moto y te encierras mucho, están los árboles muy peladitos, te dirán, sí. Sí, no va a ni pensarlo, te digo, Emilio, ¿no te pasa que cuando vas en estas curvas muy rápido, que hay una fracción así de segundo de donde piensas, no me puedo equivocar, porque si me equivoco no la cuento? A mí me gusta siempre pensar cuál es mi bácula de escape, wey. A mí me gusta, siempre voy aquí, digo, no traigo nada en atrás, si hay un pedo me puedo salir a la derecha, sí, pero si aquí de repente me salga alguien, sé que ya voy con confianza de que puedo... Es decir, es bueno ir viendo retrovisores, ¿verdad? Ahora, normalmente dices, vas más rápido que... pero puede ser que te toque algo, wey. No me da piche, wey, hay un bordo aquí bien ancho, wey. Si no te das cuenta, o no lo estás esperando, te pendejas de la moto. ¿Cómo hace para meter los cambios tan rápido? D-double clutch. ¿No te estás explicándomelo otra vez? Si, son dos clutch robotizados, o sea, uno es para la primera, para la tercera y para la quinta y la séptima. Y el otro para la segunda, la cuarta y la sexta, y la reventa, o ahí la revesa. Entonces, cuando tú metes cambio, el otro clutch robotizado ya tiene la segunda lista para soltarla. El momento que la metes, ya entró el clutch, no tienes que meter el clutch, ya entró. Y eso lo hace en 100 milisegundos. En lugar de un segundo, que es lo que te tardas tú en meter el clutch y meter el cambio. ¡No, no puedes averiguar! ¡No! Número 2 ¿Y qué garantía tiene este vehículo? Tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Como para de uso diario o también kilómetros? Sí. ¿Trae más tres años o cuántos kilómetros me dijeron? No, son tres años sin importar el kilometraje y es defensa a defensa. Y puedes a los tres años por $1,500 extender otros tres años de garantía. Oye, ¿y por decir este modelo cuándo salió? 2013. O sea que el más viejo que hay es 2013. Sí. 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 Digo, es así como está este. Sí. 2009. En 2009 cambió de diseño otra vez. Y luego en el 2013. Sí. Sí. No sé, mira ahí está este cabrón. No, sí. No he visto ni una moto, eh. No, ¿verdad? No. Yo me quedé con las ganas de pinche camarada. Al final tuvo que ser camioneta. No, hombre, pero pues ya habrá. Y si piensa en lo que te digo, güey. Este, cuando puedas, cómprate algo usadito. Este, el carro que quieres, hombre. A lo mejor no un Porsche, un camaro. Pero tenemos arriba de 50, creo que no sabemos cuánto vamos a vivir, güey. O sea, hay que vivirlo bien, güey. No estamos incumpliendo con nuestras responsabilidades ni nada. Sí. Qué padre llegar, así como los alcones. Yo no me, yo no me, no creía que me iban a autorizar el presupuesto de 500 mil pesos. No. Para el carro. Y la verdad, para mí fue sorpresa, güey, al final. Decidí autorizar una, la camioneta vale como 506. Gracias, chadda.